Que donde esta los bellajos El hit Esta los bellajos Parece dinamito Mami tu tiene un meleito Un meleito bien riquito Un meleito sabrosito Y tau, 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 tau Mami tu tiene un meleito Un meleito bien riquito Un meleito sabrosito Y tau, 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 tau Yo soy una mezcla de ratatá Con racataca Y un hit en bow, tomate en bow Guayate en bow, fin es en bow Y un hit en bow, tomate en bow Guayate en bow, fin es en bow Tení un secreto escondido Y esta noche yo quiero dártelo Tu estas pa' mi, yo estoy pa' ti Tu sabes que si reconocelo Esto es personal Promete que a nadie va a hacer serio Pidí, de que tú tú hablas Me estoy hablando El epicátero Margo Dí, de que tú hablas Pidí, de que tú hablas Pidí, de que tú hablas Yo estoy como una botella Y todo me da vuelta Me tomo dos botellas y todo me da vuelta Me tomo tres botellas y todo me da vuelta Todo me da vuelta y quedo Oh, dale me que duro el flow Si Londres revienten el flow Oh, dale me que duro el flow Agarra los píos en la let's go Oh, dale me que duro el flow Si Londres revienten el flow Oh, dale me que duro el flow Agarra los píos en la let's go Dale mami, dale mami Guate reo, guate reo Dale mami, dale mami Guate reo, guate reo Y cuando, cuando, cuando es Cuando, cuando, cuando es Ay, donde es que yo te voy a ver Ay, donde es que yo te voy a ver Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva No sé, cuando, cuando, cuando es Y cuando, cuando, cuando es Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Mami, tu rompe la playa Que yo voy a romper la pista Con JQ Marco D Rompe la playa Con tu bikini Rompe la playa Mar marihuana Mucha maripa Por la noche y la mañana Ella me pide sexo Que la peli con el peli La peli con el trate Pero piensa que ella no sabe nada de eso Sigo con mi traveso Sigo el proceso Contar con un beso Ella me pide sexo Dale pa'ca Pa' tra Pa' tra Pa' tr 180 Pa' tra Pa' t Si Dale pa'ca Pa' tra Pa' tra Pa' tra Pa' tra Pa' tra Pa' tra Pa' pa' tra Pa' tra Pa' tra Pa' tra Pa' Che Como le gusta la noche Que Como le gusta la noche Vamos, darle a Como le gusta la noche Que Vamos a darle a Bienmä' lo pidieron Las headquarters va a Selena Alan Si a mi gay no suena, la banda va buena En todos los videos en la calle, en los boliches suena Y a quien no le guste la noche, va buena Los pibes lo pidieron, la pibas se acelena Y si a mi gay no suena, la banda va buena En todos los videos en la calle, en los boliches suena Y a quien no le guste la noche, va buena Ella no es, ella es lo que es, vaya pa' Quiere que el saquito la castigue Ella no es, ella es lo que es, vaya pa' Quiere que el saquito la castigue, vaya, vaya No es, ella es lo que es, vaya pa' Duro